Los Reyes, Felipe VI y Leticia han presidido hoy el homenaje de Estado a las víctimas del COVID-19 y también en ese reconocimiento al personal sanitario. Se ha celebrado en el patio de la armería del Palacio Real, lugar en el que ya se celebró este acto el año pasado. En el acto han participado el jefe de Biotecnología y Productos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Agustín Portela, y la directora general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Sandra Gallina. A continuación, los Reyes han entregado cuatro grandes cruces a familiares del personal sanitario fallecido, en representación de todos los que han perdido la vida luchando contra la pandemia. Posterior a la ofenda floral, los asistentes han guardado un minuto de silencio. Felipe VI ha tomado la palabra en último lugar para clausurar el acto, un acto que se lleva celebrando ya con esta edición durante tres años. ¡Gracias!